Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de TodoCiclismoRadio Puertos en 360 grados Estamos en Broto, en Huesca, cruzando el río Ara Aquí da comienzo una de las vertientes del conocido puerto de Cotefablo Casi hasta la vertiente menos conocida porque en la de Miescas puede que tenga más historia Se habla más porque está en la Trepa Riscos, que forma parte de la hermana pequeña de la Quebrantahuesos Y aquí en este bonito pueblo da comienzo la ascensión Como veis que tiene cierta actividad, hemos venido un día festivo Y a la derecha nos hemos podido ver, nos parece que hay una feria de ganado A ver, curioso Bueno, ¿qué números nos presenta este puerto? Puerto de Cotefablo por su vertiente de broto Pues van a ser 12,75 kilómetros, casi 13 Con un desnivel 518 metros Una media del 4,1% Llegaremos a una altitud de 1.423 metros El coeficiente, 83 Bueno Es un coeficiente 22,6 cada 500 metros Que te indica que es un segundo Segundilla Bueno, ahí delante Vemos Como zigzaguea la carretera Que hace tener un inicio muy bonito Y es un puerto que no presenta grandes desniveles Ahora se divide en varias partes Los primeros 6 kilómetros Una pendiente continua Una máxima de un 6, de media Máxima de un 6, de media Máxima de un 6, llevadera Luego tendremos unos kilómetros Más Unos kilómetros Muy llanos Para afrontar los últimos 2,5 Ya en subida Y finalizar la ascensión En el túnel de Cotefablo Justo a la entrada Es donde finaliza O daremos Donde está el cartel de Puerto Vamos Donde acaba la subida ¿Veis? Hasta que ahí delante Cojamos el desvío Dentro de unos 2 kilómetros Pues igual hay un poquito de tráfico Veremos con precaución Veremos con precaución Veremos con precaución Veremos con precaución pero agradable, esperemos que no más llueva, hay nubes y claros, una nubecilla un poquito gris, el asfalto va a estar en buen estado, y ya te digo, es una carretera que comunica los valles, vamos al Valle de Tena, y este ahora no caigo, pero bueno. Este bonito zig zag de estos kilómetros nos hará coger altura, y sobre todo ir viendo la altura que ha escogido, se te permite tener vistas, que sea más entretenida la ascensión, más bonita, por ejemplo, la otra vertiente, esto no lo tiene, es más, siempre queda la montaña a tu izquierda en la otra, hablo abierto, a la derecha, queda broto, la zona del Leoneo Aragonés, muy bonita, veis un canto, es bonito venir a descubrirla, le digo que esta vertiente está incluida en el reto cima, este puerto, puerto de Cotefablo, por lo que si te lo quieres apuntar, tienes que ascenderlo por aquí, o por la otra de Viescas, amplia herradura, voy a llamar paella, las herraduras digamos que son más cortitas, las herraduras más estrechas, y está por la redondez, la amplitud, pues bueno, le llaman paella, pues se asemeja a la paella, el recipiente donde se hace, ese delicioso, famoso y conocido plato, de la gastronomía valenciana, la paella, y ya está, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nosotros no abandonamos la carretera. 4 para 10. No abandonamos la carretera. 2 para 10. 2 para 10. 2 para 10. No abandonamos la carretera. 2 para 10. 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 3 para 10. ¡Ahí! 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 Ya veis el buen estado del firme, la bici rueda muy bien, y el desnivel, pues eso, al 6, bastante mantenido, llevadero. ¡Ahí! 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 el por ciento más exigentes de la ascensión 10 muy puntual marcado y ha desaparecido es que tiene algo de tráfico no mucho bueno no mucho para los que somos de ciudad y estamos acostumbrados a él igual hay gente que esto le parece mucho que yo les diga yo que no es el pueblo que tiene parece nombre alemán lo que veíamos no 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 8%, 9%, bueno, es que sea nada de otro mundo, pero sí que son de las zonas un poquito más exigentes de la subida, ya veis un puerto muy noble, muy llevadero, acto prácticamente para todo el mundo, entretenido, diría más que la otra vertiente, esos cuatro primeros kilómetros con el curveo lo hace muy bonito, siempre da un toque. Mira, aquí hemos tenido la anécdota de la procesión al cruzar la bonita población de San Miguel, aquí no lo he descansado. Másica, furoneta mítica, Volkswagen. En los años 60, 70, la de los hippies. La idea de consumir lo que no están los escritos, en cambio, es adorada por los ecologistas. Curioso. Bueno, voy a cogerlo, perdonadme, es que es como un rato, pero es de los camera bag buenos. Y esto, madre mía, hay que aprovecharlo. Realmente, le cayó a alguien bajando la trepa a riscos. Os vais a disculpar, eh, pero ese bidón vale 20 euros, eh. Si es el por 5, 25. Limpio y desinfectado. 680 metros el túnel. En la otra pone igual, 680 metros. ¿Por qué 680? Unos 500, 800, o 1.000, 680. Curioso, eh. Ya hablo del rato aquí. No. Porque como cinco acabas, los dec�ados que me desbloque al lado superior del otro lado, ahora recién están, o 11 shaking. Gracias. Gracias. Las indicaciones del túnel. El cote Pablo. Ah, que el túnel tiene 680 metros. Vale. Eso sí. Ay. bueno pues ya a punto de terminar la ascensión nos vamos despido todos vosotros agradeciendo como siempre vuestra compañía esperando que os haya gustado el vídeo recordaros que podéis suscribiros al canal y recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo darle al me gusta si así ha sido dejar algún comentario si lo creéis oportuno si queréis consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de todo ciclismo radio en el apartado de puertos en 360 grados podéis hacer de aquí como veis puerto de cotejablo el túnel vamos a decir adiós de la forma que más nos gusta que nosotras que deseando que seáis muy felices hasta la próxima